La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México investiga la muerte de un hombre de 38 años, quien al parecer se suicidó, así como de una mujer de 23 y un menor de 5 años, hallados en una vivienda ubicada en el poblado de San Lorenzo Tlacoyucan, en la alcaldía de Milpa Alta. Al parecer el hombre disparó primero en la cabeza a quienes eran su esposa y su hijo, y después se pegó un tiro en la cabeza con la misma arma. La Procuraduría Capitalina inició una investigación por el delito de homicidio para esclarecer los lamentables hechos. De acuerdo con las investigaciones, un familiar encontró a las víctimas. Al lugar llegaron policías preventivos y peritos en fotografía, criminalística de campo y química, quienes recabaron indicios y trasladaron los cuerpos al anfiteatro ministerial. Policías de investigación continúan las inspecciones en lugar de los hechos y buscan a posibles testigos para esclarecer este ilícito. Punto. CDMX pierna en adobo y ponche, el menú de cárceles y toritos esta Navidad policía posada sangrienta, matan a dos jóvenes a balazos en Tlalpan. ¡Suscríbete!